Hoy estamos presentando un hermoso modelo de la marca Oxford Dicast. Se trata de un Bentley T2 Saloon decorado a dos tonos. La parte superior del mismo es de un color chocolate con leche metalizado, mientras que la mitad inferior del modelo está decorado en una tonalidad en color champagne. Este Bentley de la marca Oxford está modelado en escala 1 en 76, es decir 0-0 o doble 0, y es perfectamente compatible con los modelos de trenes a escala destinados al mercado británico. En cuanto a la construcción del mismo, la carrocería es de Dicast, mientras que el chasis, los interiores y los cristales son de plástico. Los cristales son de un acrílico del tipo transparente que permite ver perfectamente el interior, que en este modelo es de color blanco, con excepción del volante que está realizado en plástico de color negro. Por otra parte, el chasis está moldeado en una única pieza en color negro. Y se le ha resaltado en color plateado el sistema de escape. Las ruedas, que son funcionales, poseen llantas de plástico, que simulan ser llantas de aleación. Y las cubiertas son de goma. Lo cual es un detalle muy interesante de los modelos de la marca Oxford. La carrocería de este Bentley está moldeada en una única pieza con todos los detalles incorporados, pero muchos de ellos se hayan resaltado con pintura a los efectos de resaltar la calidad del modelo. Por caso, tenemos la parrilla en color negro, enmarcada con una estructura en plateado. Tenemos el doble faro principal y las luces auxiliares o luces de giro, así como también las patentes pintadas tanto adelante como atrás, con las inscripciones perfectamente elegibles. En la parte trasera del modelo, aparte de la patente y las luces de desarrollo vertical, tenemos también resaltados algunos detalles en plateado. En el chasis del modelo podemos ver una representación simplificada de la suspensión y el sistema de escape, este último resaltado en color plateado. En cuanto a la pintura de este autito, lamentablemente hay algunos defectos de fábrica debido a que la superficie del metal no estaba perfectamente limpia antes de ser sopleteado, de modo tal que en algunos lugares han quedado algunos grumos o pequeños granitos de suciedad que detractan la terminación de este autito en particular. El número de referencia de este modelo de la marca Oxford es 76 BT 2002, correspondiendo el 76 a la escala del autito, es decir 1 en 76, BT que se trata de un Bentley y 2002 que se corresponde con este modelo en particular con esta decoración a dos tonos, que según el fabricante es la combinación Natmeg Silver Sand. Como se puede apreciar si lo comparamos con un Rolls Royce de la marca Matchbox, el modelo de Bentley T2 es prácticamente idéntico, con la salvedad de que la parrilla frontal del Bentley es en ángulo, mientras que la del Rolls Royce es completamente plana. Del mismo modo puede apreciarse la diferencia de tamaño debido a que el Bentley está moldeado en una escala más reducida. Espero que les haya gustado este video, muchas gracias por su atención y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento.